Se que no me extrañarás Como yo te extraño a ti No se con quien andarás Y si al fin eres feliz Solo Dios sabrá Quien conquistará tu corazón Me duele saber que no he sido yo Si supieras cuanto te amé Lo mucho que sufrí por tu querer Y nunca logré Ganarme tu amor Por más que lo intenté Solo lo podrás comprender Cuando te enamores Y no te quieran querer Y a verás Llorarás Cuando te toque a ti Perder Lo que yo sentí por ti Me enseñó lo que es amar A darme completo sin Condición Sin nada que esperar Sin nada que esperar Por más que lo intenté Por más que lo intenté Solo lo podrás comprender Cuando te enamores Si no te quiero a ti Si no te quieran querer Si no te quiero a ti No te quiero a ti Si supieras cuanto te amé Lo mucho que sufrí por tu querer Y nunca logré Y nunca logré Y nunca logré Ganarme tu amor Sin perder Vas a sentir Que triste es Amar a quien no te quiere Ganarme tu amor Gracias por ver el video.